Noticias, otra tragedia, un incendio en el barrio del Bronx de Nueva York dejó al menos dos personas muertas. Las llamas comenzaron en la cocina de un departamento en un segundo piso, de donde los bomberos sacaron a cuatro personas de la misma familia. El señor Perfecto Aramboles, de 60 años, y su hija Odalis, de 20, fallecieron de inmediato por las heridas. Los vecinos aseguran que era una familia unida. Yo era muy bueno, la niñera era especial, por eso me impacta. Entonces, da duro, mira, duele. Duele porque ellos eran buenos. Uno veía a esa señora saca a esa niña todos los días para llevarla a su guagua, al colegio. Eso es una cosa impresionante. Dos mujeres de 62 y 63 años están en el hospital en condición crítica. Las autoridades abrieron una investigación para determinar cuáles fueron las causas de este incendio. Con Force. Dos mujeres de 63 años están en bounden brasileños. Les autoridades abrieron una investigación para información que realmente con respecto a las personas que quieren recuperar la carga de crecimiento.